La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es para mí un gran honor estar de nuevo ante ustedes en estos días próximos a nuestras fiestas patronales y después de un año más en frente de esta real cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo. Como siempre, mi agradecimiento a todos los cofrades del Cristo del Consuelo, a los cazorleños y cazorleñas que han colaborado con nosotros y además nos impulsan a seguir adelante con sus palabras de ánimo y aliento. Y, cómo no, a los componentes de esta Junta Directiva que trabajan diariamente a lo largo de todo el año. Muchas gracias a todos. Como recordarán... Como recordarán todos ustedes, para las fiestas del año pasado estrenamos una bandera nueva que tenemos aquí detrás, con el escudo de nuestra real cofradía, ya que la anterior estaba bastante deteriorada. Esta dejó palpable el deterioro de la insignia de dicha bandera, de modo que dentro de los propósitos de este año estuvo encargar insignia nueva, tanto la de la bandera como la de las dos banderinas que hoy estrenamos aquí. Además, las dos banderinas también han sido restauradas. Y en este punto, de nuevo, debo darle las gracias a nuestra vecina Mari Pepa, que es la que siempre acaba cosiendo lo que se nos va estropeando. Aunque, para ser honesta, debo decir que en temas de costura no es la única que nos echa una mano. Aquí también debo dar las gracias por su ayuda. Como siempre, el acto que hoy vamos a celebrar tiene dos partes. La primera de ellas será el pregón de las fiestas religiosas, en honor al Santísimo Cristo del Consuelo, que estará a cargo de don Antonio Iglesias Polaíno, bajo el tema Entre dos Aguas. Y en la segunda parte, escucharemos al concertista de piano, don Alberto Martínez Fernández. Como pueden imaginar, no estaría fácil elegir cada año quién será el pregonero de estas fechas. De modo que, cuando se pensó quién podía ser este año, fue doña Macarena Polaíno la que propuso a su sobrino. Nos pareció bien y él también aceptó. De modo que hoy está aquí con nosotros. Es ahora cuando yo debería presentarle a nuestro pregonero. Pero, dado que es sobrino de una de las componentes de la Junta Directiva, pensé que debía ser ella quien nos lo presentara. De modo que les dejo con doña Macarena Polaíno. Buenas noches. Agradezco a Mercedes la diferencia de pasarme testigo para la presentación de mi sobrino Antonio como pregonero de esta entrañable fiesta en honor al Santísimo Cristo del Consuelo que se inician con el acto de esta noche. Mercedes, muchas gracias. También se dio un orgullo enorme. Sevilla le vio nacer y allí se crió, educó. Se casó con una sevillana y es padre de una niña. En todo este transcurrir de su ida, no ha dejado nunca su casa de Santa Clara, muy cerca, muy cerca del Gran Poder y de la soledad de la Plaza de San Lorenzo y a unos pasos del museo y de su Virgen de las Aguas. Y esta vecindad, unida a un ambiente familiar donde siempre está presente la fe y devoción religiosa es causa y razón que ha condicionado su compromiso de servicio en cuanto es requerido para colaborar, ya sea como miembro de la Junta de su Hermandad de las Aguas o de su cofrería del Señor del Consuelo, porque de ambas es hermano desde que nació. Para él, Cazorla es algo más que un lugar de veranío, porque la herencia de su abuelo, Lorenzo de Antonia, de sus puñados, tíos, primos y amigos, le mantienen un lugar especial en sus preferencias para estar aquí en cuanto su trabajo lo permite. Todos estos avales han motivado que esta noche Antonio pueda darnos testimonio de su amor y devoción por su Cristo y su pueblo de Cazorla. Es joven, solo tiene 40 años, para nosotros jovencísimos, pero sin embargo es respetuoso por los mayores, buen amigo, padre afectuoso, es hijo ejemplar. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Buena gente, es mi sobrino. ¿Podemos considerarlo como un adelantado? Sí, un adelantado de esa juventud que en Madrid hace pocos días ha manifestado ante el Papa su alegría, su fe y su compromiso con la Iglesia. En una jornada que nos han dejado una esperanza firme en el futuro, porque han demostrado que existen muchos jóvenes diferentes a los que viven perdidos en ausencias de valores y motivación, dedicando su tiempo libre al botellón y a pasar de todo. Ahora le toca a él contarnos todos sus sentimientos y vivencias, además de develarnos un poco ese título que le ha puesto, Entre dos aguas. ¿Qué es lo que ha de decir entre dos aguas? Les dejo ya con Antonio. Junta directiva de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo, instituciones eclesiásticas, instituciones civiles, cazorleños, familiares, amigos todos. Pregonero, se dilata esta palabra en mi mente llenándome de responsabilidad, de orgullo y de miedo. Me pregunto, como imagino muchos de vosotros, qué me ha traído a esta tril a compartir vivencias, recuerdos y deseos que nos llenan el alma del mismo amor. No quisiera olvidar, al mencionar este amor, la postrera razón que nos reúne, la devoción por el Santísimo Cristo del Consuelo y las fiestas que en su nombre estamos en víspera de celebrar. ¿Fue la suya? La primera imagen que vino a abrir las arcas de mi memoria cuando allá por el mes de noviembre, ya tan lejano y difuso, me pidió mi tía Macarena Polaino, en nombre de la hermandad, que fuera hoy la voz de su grandeza y el anunciador de sus fiestas. Desde aquí, quisiera agradecerte las cariñosas palabras que has tenido para mí. No dejan de ser una continuación de las que me tienes día a día. Gracias, Tita. Un sudor frío se apoderó de mi cuerpo al solo pensar en la idea y a echa compromiso de presentarme aquí, con los nervios enredados y con este montón de pliegos que no son sino el legado de mi devoción por él. Y ahora, que me enfrento a este papel en blanco, susurran en mi mente recuerdos de un pasado cercano, aromas de antaño, cazorna, tanto me perdí en tus calles de joven como ahora me reconozco en ellas. El tiempo va dejando pozos que se aprietan, que se pegan en el alma y en el cuerpo. Pero así, como pasan los años inconmovibles, aún con ojos nuevos te miro cada vez que vuelvo. Y paseo tu senda y me dejo llevar por tu relieve, tus formas abruptas y angostas, el sonido del agua arruyando tus laderas, mirando al sol que hace un terrible esfuerzo por escalar la eterna sombra de tu peña. Del mismo modo, se adivinan tus lunas, que tejen con plateado hilo las siluetas de tus cumbres, que dejan marcada su sombra en tus encabados muros. Y así, con la alegría y el orgullo de llevar el de Consuelo como segundo nombre, me presento ante vosotros, con el alma abierta, abandonados los tapujos, para cantar sus alabanzas como un día lo hizo, como primer pregonero del Señor del Consuelo, mi tío, Juan Antonio Linares. Permitid que os ruegue, al comenzar estas palabras, comprensión con mis defectos, con mis carencias, ya que os habla uno que vuelve, como un hijo que se fue, pero que nunca os dejó, como una pequeña sombra que precisa de la luz para existir. De este modo, es necesaria Cazorla para el Señor del Consuelo y este para su pueblo, pues viven en una inenudible simbiosis, como vuestros oídos lo son para mis palabras. Sin ellos, éstas no tendrían el menor sentido. Cada vez que vuelvo a Cazorla, mi mente se llena de recuerdos con el sabor del regreso al hogar, aromas de fiestas, de risas con los amigos y de cariños familiares. Desde que mis ojos empiezan a verte a pocos kilómetros de llegar a ti, el nerviosismo invade mi cuerpo como si fuera un niño en la noche de reyes. Aquí, encuentro el lugar donde todos se conocen, donde cada esquina es amiga, cada voz familiar y cada imagen es la fotografía de un recuerdo convertido en presente. Nos extraña que al verme sentado frente a este pregón no hiciera otra cosa que pensar en todo lo que me unía a ti, Cazorla, y en la distancia tan grande que nos alejaba. Con el temor y la responsabilidad de pensar en este momento, me levanté de la mesa y con la intención de despejar mi mente me asomé al balcón de mi casa sevillana. Pasé un rato observando el transitar de personas y vehículos. Mis ojos se quedaron unos instantes fijos en el campanario de la parroquia de San Lorenzo mientras llegaban algunos recuerdos de mi abuelo. Pues esta casa donde vivo era la suya, este es su barrio y esa es su parroquia con la que compartía azarosamente el nombre. Estos recuerdos se perdían en mis pensamientos mientras daba vuelta a la cabeza buscando el hino con el que alcanzar este pregón y no estaba lejos. No era otro que ese río que nace en tu tierra y que pasa a unos metros de mi casa que tanto me separa de ti como me acerca el que me trae tus aromas y tus aguas. Aguas que agonía cada lunes santo pues tal es el nombre con el que se aboca la virgen titular de mi hermandad. Aguas de mil recuerdos de niñez y de adolescencia de pasión montañesa y los verdes valles de tu tierra. La Providencia quiso que ese río que nace bajo la tutela de tus piedras sea aquel que riega la vega donde vivo. Quiso también la Providencia que tanto amor como siento por Sevilla lo profese también por Cazorla y por su Santísimo Cristo del Consuelo. Como quiera que el destino haya propiciado cualquier un pequeño apartamento en San Lucas de esta manera parece cerrarse el círculo que me convierte no en ciudadano en Sevilla ni tan siquiera de Cazorla sino en vecinos del Guadalquivir. Y es desde esta orilla prodigiosa que baña las sendas de mi camino donde con mano temblorosa comienzo y concluyo estos legajos que traigo ante vosotros empapados de su esencia. Desde que recuerdo mi memoria el transcurso de mi vida se ha visto marcado por el infinito fluir de las dos aguas las que llegan forma material acariciando los cauces del río custodio del Señor del Consuelo y la que espiritualmente guía de mi fe encarnada en la imagen de la Virgen de las Aguas. Al por él rumbo espiritualmente río arriba la nave de los recuerdos acerca a mi memoria los paseos por la sierra. Con la ingenuidad pura de la juventud vagábamos por esos senderos que impulso nos marcaba desde el chorro al nacimiento del plato redondo a la fuente del oso recorriendo el valle festejando un arroyo frío en el que apenas se levantaban cuatro o cinco casas y el colegio perdiendo el sentido del tiempo al contemplar desde el mirador la inmensidad de sus montañas la profundidad de sus collados imaginando el mar desde cabaña bañarse en linarejos contemplando los campos de Hernán Pérez donde a la vista no alcanza adivinar su dimensión sintiéndonos insignificantes en la cerrada de Elías disipando el corazón ante sus maravillas quedando petrificado en la extraña incomparable visión que se nos clava en el puerto de los palomas en el que mirando a leche nos martillea la majestuosidad y la infinita belleza del relieve de la sierra y al girar al ocaso la grandeza de esa campiña que hace un mar de olivos que se extiende hasta que se nos pierde la vista y mucho más cerca aquí mismo esa imagen aérea que de cazorla nos deja en la retina una vista a los miradores y a la ermita de nuestra patrona la virgen de la cabeza y estos otoños no puedo evitar al pensar en la feria de cazorla que la mente nos traiga imágenes capturadas empieza el amarillar de las hojas hasta llegar a esos tonos ocres y marrones que hacen que tengas una de las estampas más bellas que se puedan tener de tu sierra poco a poco el frescor de las mañanas se va haciendo más intenso los días más cortos más grises parecen entrar en un compás de espera anhelando la visita inexorable de las primeras nieves es también el terminal de la feria tiempo de berrea de sonidos que inundan el aire de la sierra erizando la piel del que tiene la eterna fortuna de escuchar todo cambia su color su olor la procesión parece poner fin a los sopores estivales dando su consentimiento a la llegada del otoño tiempo de reflexión y de mesura de añoranzas y de anhelo de bucólicas estampas que envuelven en neblinas matinales la majestuosa silueta del castillo de la hiedra inamovible guardián de los cazorleños ya desde muy niños fueron mis mayores mis padres mis abuelos los que día a día inculcaron los valores que las tradiciones nos dan y nos contemplan así me fui llenando de ellas tanto de Sevilla como de Cazorca en una nací y crecí me formé como persona como cristiana de ellas me quedarán para siempre todo lo que mis padres me han dado todo lo que me dan cosas que no se pagan ni se miden y que el mayor de los agradecimientos es incapaz de llegar a devolver allí ciudad donde he resido desde mi nacimiento compartí mi infancia mi juventud y ahora mi casi recién estrenada madurez con mis hermanos con nuestras confidencias y nuestros roces con nuestra cercanía y nuestras crellas con esas cosas que nos hacen iguales y distintos a la paz y que tan únicos nos hacen que no cambiaría por nada en este mundo en este mundo a ninguno de ellos fue también allí en Sevilla donde el amor tuvo la fortuna de azotarme donde conocí a la que no me quedó otro remedio que amar y adorar la mujer con la que me casé frente a la virgen de las aguas y con la que comparto no solo mi vida sino también el mayor regalo que nadie pudo darme jamás mi hija María las dos son los verdaderos motores de mi vida las que me llenan de alegría día a día con las que río lloro disfruto me divierto juego en fin las reinas de mi casa por último es allí donde frente al altar de la virgen de las aguas reposan dormidas las cenizas de mi padre duerme allí su parte humana pero también gran parte de su alma inmortal ese que me enseñó todo lo que sé ese que hizo de mí lo que ahora veis ese por el que arde la luz de la fe en mi corazón que aunque serillano hasta las uñas atizó y abigó las brasas de mi amor por el señor del consuelo la otra cazorna es la cuna de mis mayores el lugar donde siempre vuelvo mi sitio donde perderme y donde encontrarme es aquí donde en el transcurso del año celebro algunas de mis más íntimas y familiares reuniones donde reposa mi verano donde comparto el sutil pasar del tiempo con los míos celebramos la navidad y nos reencontramos los amigos siempre los amigos en cazorla lugar donde vivo con mayúsculas donde no galopan las horas sino pasan suavemente casi sin rozarme un lugar de diversión y de descanso a menudo de exceso siempre de alegría desmedida fue aquí donde mis hermanos encontraron el amor donde se casaron y donde me dieron mis sobrinos cazorleños recuerdo con especial entusiasmo tantos y tantos días que nos dio la caberilla verdadero cuartel general de la familia donde los primos separados todo el año nos volvíamos a morir a pesar de la disparidad de nuestros herados allí volvíamos cada verano a ser una piña en torno de nuestros abuelos patriarcas familiares que nos dejaron pero cuya huella sigue entre nosotros dicen señor que la distancia y el tiempo borran con inamovible mano la fuerza de nuestro amor dicen señor que ese calor que nos une se va enfriando lenta pero inexorablemente en lontananza y atestigo señor que tal mentira no cabe en mi corazón pues es tan grande nuestra distancia como mi amor por ti tu carencia es mi anel tu lejanía mi añoranza vuelvo a la cara al río y solo puedo ver las aguas que me regalas su correr trae los aromas de tu rostro pues eres tú señor testigo presente sobre la cabecera de mi cama y luz eterna de dulzor y misericordia tiempos difíciles son los que nos ha tocado vivir parece que el cristianismo padece una penosa persecución alentada desde las cúpules sociales y políticas se apartan nuestros símbolos religiosos de los lugares públicos de los colegios de las instituciones como una especie de vergüenza o de la religión parecen no encontrar lo que la iglesia aporta a la comunidad tantos comedores sociales tantas ayudas desinteresadas tanta limosna y tanta unión y sobre todo tantos valores que el ser cristiano tributa a quien le rodea parecen disiparse ante intereses políticos que no buscan sino propaganda ante su votante tiempo señor en los que el asesinato de un bebé aún en el seno de su madre es una práctica tan asumible que más acerca sacar la basura que a la durísima realidad de desechar una vida humana por el único hecho de la comodidad de sus padres o acaso de su egoísmo hasta cuándo señor debemos permitir este maltrato a los valores que nos guían y nos iluminan tiempo señor en los que el desempleo es una de las mayores lacras que tenemos en nuestros días especialmente nuestra juventud y eso nos lleva a estados de crispación de agobio de depresión que tantos años que tanto daño nos están haciendo por eso te necesitamos más que nunca señor del consuelo para poder desechar esa parte marginal llena de odio rencor y violencia y transformarla en amor y paz señor haz que podamos enseñar al que no sabe iluminar al que no ve escuchar al que abrazó abrazar al desconsolado besar al dolido pues ahí reside también la verdadera caridad que fácil es dar lo que nos sobra que difícil regalar lo que apreciamos por eso señor del consuelo haz de tu hermandad guía para tanta gente necesitada y así en tu magnánima omnipotencia convierta a Cazorla en ciudad de amor de hermandad y de esperanza no nos permita sucumbir ante los que nos persiguen y nos atemoran no nos dejes caer en la tentación de la comodidad pero no es la primera vez que el cristianismo es perseguido por sus creencias ya ocurrió muchas veces con el coraje de nuestros primeros creyentes afrontaremos de nuevo esta exclusión y este abandono siguiendo el ejemplo de nuestros mártires padres sobreviviremos a las injurias a las calumnias y a los nuevos retos que se nos presentan y nos ponen a prueba día a día señor del consuelo tú nos estás enseñando el camino que debemos seguir y de este modo lo haremos con valentía y la seguridad que la fe en ti nos dan para alcanzar nuestras metas que no son otras que la de repartir ante los demás el amor infinito con que nos has bendecido señor del consuelo presente estás cada día en mi vida el rostro cazorleño de mi madre de quien aprendí de cazorla cada calle cada costumbre cada sabor y cada olor me llenan las pupilas de fervor por mi pueblo y de inolvidables recuerdos ella que ha sido maestra no solo en la educación más básica y de la académica sino de esa formación excelsa de la vida cuidadora de mis desvelos y mi consejera catequesis ininterrumpida de mis creencias ella es también como tú consuelo de mis penas y orgullo en mis alegrías gracias a su doctrina que no es otra que la tuya puedo presentarme ante vosotros llenos de amor y de fe ella y mi padre inseparable unidad que solo el señor quiso separar fueron y es norte de mi vida ella desde mi cercanía él desde el infinito tiene mi padre un balcón y nos mira desde el cielo henchido del corazón con el sol de su consuelo tiene mi padre un balcón para ver desde tan lejos como mi madre le adora en la luz de su recuerdo tiene mi padre un balcón donde sus hijos sus nietos renuevan hoy su fervor por el cristo del consuelo tiene mi padre un balcón un balcón allá en el cielo donde Sevilla y Cazorla le lloran desde el silencio que cerquita está señor esta hermosa semana que se nos presenta que cerquita y ya se revoluciona el corazón alborotado con la mezcla de sonidos de cohetes de campanas del lejano rumor de la tómbola y de atracciones de ferias el martillón de los últimos retoques de las casetas la música de fiestas la risa que fácil es a veces olvidar porque vivimos que cómodo es dejarse arrastrar por las fiestas vehemente y paganas no recordar que nos trajo a Cazorla en esta fecha y disolverse entre la masa parece perder cierto sentido hasta la entrada del trigo verdadero símbolo de la veneración de tu pueblo y ahora que como dice el tango las nieves del tiempo platearon mi sien vuelvo la vista atrás para recordar que esta semana dedicada a ti se forjaron también las más férreas amistades pues eres tú culpable de afectos irrompibles y de puntuales reencuentros que se repiten año a año en aras de tu nombre y de tu constante renacer y eres también culpable de que aún se conserven ciertamente mermadas pero nunca extinguidas las usanzas las costumbres y las tradiciones que cada feria vienen a recordarnos nuestro sitio con su sutil resurrección es de este modo los que volvemos a presentarnos ante ti cada septiembre intentamos avivar estos valores en los que ahora son los nuestros en mi esposa en mi hija para que la llama de este amor perdure en ellos como lo ha hecho y lo hace entre nosotros no quisiera dejar escapar esta ocasión que se me brinda para recordar siguiendo el flujo de las tradiciones de donde nacen algunas de las celebraciones que vamos a vivir debemos pues remontarnos al siglo séptimo pues el día del señor del consuelo el 14 de septiembre se celebran los cultos a la exaltación de la santísima cruz en recuerdo de la recuperación de la santa cruz de cristo cuando el emperador el acrio logró rescatarla de los persas quienes la habían robado de jerusalén cuentan que el emperador al llegar con la cruz a la ciudad santa quiso rememorar en procesión el camino que jesucristo siguió hasta el monte calvario ataviado con sus reales ornamentos adivinó que era incapaz de avanzar cargando la cruz de nuestro señor al verlo el por aquel entonces arzobispo de jerusalén Zacarías le increpó diciendo es que todo ese lujo de vestidos que llega están en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de cristo cuando iba cargando la cruz por estas calles entonces el emperador se despojó de su mano de su manto de luz de lujo y de su corona de oro y descalzo comenzó a recorrer así las calles y pudo seguir en la piadosa procesión la santa cruz para evitar nuevos robos fue partida en varios pedazos uno fue llevado a Roma otra a Constantinopla y un tercero se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias de todo el mundo que se llamaron Veracruz verdadera cruz nosotros recordamos con cariño y veneración la santa cruz porque en ella murió nuestro redentor jesucristo y con las cinco heridas que allí padeció pagó cristo nuestras inmensas deudas con dios y nos consiguió la salvación 40 reales 12 pesetas era esa la cuota que un hermano debía pagar al año a la hermandad del cristo del consuelo en tiempos en los que el dinero era escaso y el trueque era moneda de cambio se entregaban los equivalentes en valor de aceite o de trigo estas cantidades eran una roba de aceite o una fanega de trigo decidióse entonces juntarse los hermanos que pagaban la cuota con trigo para hacerlo a las puertas de la iglesia al mismo día el día del señor del consuelo el 14 de septiembre este día entraba el trigo que se iba a donar a la hermandad en Cazorga se guarnicionaban las bestias con las mejores albilleras con limpios sacos con campanillas en la rienda se subían a las mozas y enganadas en sus lomos se hacían en fin fiestas a las ofrendas que cada cual aportaba hoy una evolución en algunos casos indiscriminada de esta tradición en la entrada del trigo muy de mañana se despierta Cazorga con el sonido de cohetes y de musia se van convirtiendo las calles en regueros de gente en un baile que parece sin sentido las carrozas los caballos las mulas se van apiñando para formar el cortejo serranas y serranos se confunden entre trajes de flamenca y trajes de corto desde su salida hasta la iglesia de San Francisco van llenando el pueblo de colorido pasando por la plaza de la tejera rebosante de gentío siguiendo por la calle Doctor Muñoz donde parece que no caba un alfiler y llegando a la corredera donde el sol llenará de luminosidad y hará que tanto la gente como las carrozas brillen de una forma muy especial el día seguirá su curso ya metido en fiesta esta se trasladará al recinto ferial donde no faltarán los cantes y los bailes para celebrar las fiestas en honor a nuestro Cristo el día 16 la mañana empezará con gigantes y cabezudos tradición que llevo viendo desde chico antes con los ojos asustados con niños y hoy con la alegría de llevar a nuestros pequeños para que sigan con las costumbres de nuestro pueblo que es la mejor forma de que no se pierdan el día se quedará de fiesta y concluirá a las 12 de la noche con un castillo de fuegos artificiales unidos a una espectacular coreografía de música y color que es la mejor forma de anunciar lo que llegará el día siguiente la salida en anda de nuestro Cristo del Consuelo por las calles de Cazorra desde muy temprana hora no cesarán los cohetes y se vendrán a nuestra memoria esos gritos de alguien diciendo el velero Ela esa persona que iba vendiendo velas para la procesión mucha gente que baja de la sierra a hacer recorrido por la mañana podemos ver desde esas abuelas con su pañuelo en la cabeza pasando por madres y padres acompañados de sus hijos hasta los más duros del lugar que ese día se rinden ante la majestad de nuestro Señor después de la función tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de la fiesta que es la bajada del cuadro hasta colocarlo en las andas en las que por la tarde saldrá a la calle ya sobre las 5 desde la plaza de Don Simón hasta la puerta de la iglesia no habrá hueco donde poderse mover ya hará mucho tiempo que la gente está haciendo el recorrido unos minutos más tarde se abrirán las puertas y empezará a salir la procesión encabezada por la cruz parroquial y seguida de un reguero de hermanos portando sus velas que darán testimonio de fe y amor a Cristo que aparecerá por la puerta majestuoso a sones del himno nacional a partir de este momento las andas que portan sus hijos comenzarán a caminar para ir navegando por las calles hasta llegar a la plaza de Santa María la plaza vieja allí recordarán su estancia en la antigua parroquia y viveremos momentos de intensa emoción mezclados con el colorido de sus sierras y las casas blancas con sus balcones engalanados para la ocasión la subida de la plaza se hace gracias a la destreza de los hombres que portan la imagen de nuestro Cristo que van sorteando los balcones hasta llegar al ayuntamiento entre la pique de campana y enfilar la calle del Carmen donde la noche irá ganándole terreno al día hasta llegar a colocar su mejor manto de estrellas luciendo en el cielo llegará la procesión a la tejera donde en la plaza no cabrá nadie más y a soles de la banda de música se irá adentrando por la calle Doctor Muñoz donde serpenteando de balcón a balcón desembocará en la plaza de la corredera se irán mezclando la música y el ruido con las miradas de devoción y de fe de cada uno de los presentes durante todo el recorrido el cuadro con la imagen de nuestro señor irá acercándose a aquellos balcones donde se ha demandado para que sus fieles cuelguen en las cintas que lleva detrás sus limones que serán en dinero o bien en símbolo como campanas de plata que no serán más que la forma de convertir en donativo el cariño y el amor de los vecinos a su Cristo una vez acabado su triunfal recorrido por el pueblo llegará el momento de la finalización de tan solemne procesión entrará al cuadro con en su templo asones de su himno una vez que la imagen queda reposada en el altar será un reguero de fieles los que pasen ante sus plantas cesándola y despidiéndose hasta el año que viene con el fin de la procesión llega también el fin de este pregón agradeciéndole a todos los que lo han hecho posible en especial a la cariñosa ayuda de mi hermano y ahora que estamos a una semana de encontrarnos con él en la calle levantemos fuerte la voz que sale de nuestros corazones y gritemos ¡Viva el Señor del Consuelo! ¡Viva! 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 Un recuerdo del señor del Consuelo ¡Viva! 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 Muchas gracias. Buenas noches.